hola qué tal buenas noches desde la ciudad de santiago pasamos balances de los hechos noticiosos más importantes del cibao la policía envió hoy a la justicia a una pareja de novios están acusados de haber asesinado a tiros y cuchilladas a dos tapsitas durante atracos en comunidades de santiago la pareja de novios de apenas 18 años 17 noemí la antigua y ronny bolívar núñez pichardo comparecerán este jueves ante la oficina de servicios judiciales del palacio de justicia de santiago donde el ministerio público solicitará un año de prisión preventiva la policía identificó como los responsables de matar en menos de un mes a marino perdomo y mi alcaldes paulino gonzález hechos ocurridos por separados el 31 de mayo y el 25 de junio uno de los seis presos preventivos que se escaparon del cuartel de la policía nacional en moca se entregó este miércoles se trata del nombrado odalis bencosme el rubio mientras que los demás integrantes de la banda fausto mosquea vázquez papachú yan guillén joani miguel peña lauri gonzález silverio y yan marcón polanco cáceres siguen prófugos la dirección del comando regional cibao central de la policía nacional dispuso el arresto de los agentes que permanecieron en custodia y que al parecer dejaron escapar a seis presos del cuartel policial de moca se recuerda que el general de brigada pablo de jesús diprés se presentó la mañana de ayer para asumir la investigación y determinar si hubo componenda en la fuga del grupo vinculado a varios atracos la junta agroempresarial dominicana realizó un taller en el municipio de moca con la participación de líderes comunitarios y del sector agropecuario con el fin de impulsar la asociatividad y el cooperativismo en el sistema agropecuario dominicano aparte de fomentar los niveles productivos es también tratar de solucionarle por mucho problema nuestras instituciones asociativas principalmente las que no tienen fines de lucro personal tienen mucha dificultad una de ellas por ejemplo el mismo liderazgo que muchos de los líderes se quedan todo el tiempo siendo los presidentes siendo batuta y constitución y no hay participación de los miembros otros problemas que tienen cuando no se pueden incorporar por una razón u otra y así sucesivamente lo que queremos que las instituciones sean fuertes y puedan por sí solas ser representativa de verdad de los diferentes sectores que ellos representan para que los productores tengan una incidencia en sus instituciones el taller fue impartido por josé santana y roberto pepín quienes explicaron que es el primer paso para la realización de un encuentro regional que abarcará las provincias españa santiago y puerto plata como siendo un encuentro en la provincia españa preparatorio para el encuentro nacional de líderes que organiza la yad cada año en esta ocasión el tema de la asociatividad la asociatividad en el sistema agroalimentario dominicano y como pasos previos estamos haciendo a nivel de las provincias y de las regiones unos encuentros cada año se elige un tema previo a luego ser desarrollado en un evento nacional estamos haciendo los tres elaboración de los temas estamos en este tema de este año será la asociatividad y cooperativismo que conllevan a las diferentes instituciones del país y en medio de un ambiente de alegría y positivismo el club rotario moca realizó el cambio de directiva el presidente saliente josé ramón cepín presentó sus memorias destacando los logros en aportes a la comunidad mientras que el licenciado antonio ramiro arroyo tomó por segunda ocasión la presidencia del club para el periodo 2019-2020 el año rotario será en honor al destacado catedrático y médico veterinario doctor rafael vicente peña ramos y su esposa la doctora ana lópez con esta última información me despido ahora paso contigo al estudio buenas noches y y y y y